Hoy estamos hablando de la carrera de los diseñadores en El Salvador y últimamente hemos visto bastantes pasarelas, acaba de estar la Mercedes Benz, de repente está la Fashion Week, Caledoscopio, Black and White, ahora también para ayudar a muchas ONGs, es decir, tenemos ahora más moda que nunca, pero los invitados que tengo el día de hoy me van a mostrar qué es lo que ellos han diseñado para que nosotros conozcamos de cerca. Vamos contigo Luis. Gracias Milena. Bueno, hemos traído ahí un poquito de lo que elaboramos en Mi Casa de Modas, el color negro pues y en detalles plateados y tornasoles que no pasa de moda, el negro siempre es un color que se puede lucir muy elegante en cada ocasión y un poquito de transparencia en el vestido, podemos observar ahí. La transparencia que no pasa de moda todavía. Exactamente, los laterales y las mangas pues que van en transparencia y los detalles de pedrería que siempre pues ponemos nosotros. ¿A la salvareña le gusta la pedrería? Sí, sí, sobre todo en certámenes de belleza, eso hay que diferenciarlo también, ¿verdad? En certámenes de belleza se usa bastante mucho de brillo, ya pues si son otro tipo de ocasiones pues la pedrería puede disminuir un poco. Ok, muy bien. Vamos entonces, este es el diseño de Luis Barahona, vamos a conocer lo que tú haces Héctor. Ok, sí, en esta ocasión estamos mostrando uno de los diseños en un tono rojo, este diseño es un tono bastante básico, igual que el negro, el azul, que son diseños que se ocupan bastante en los certámenes de belleza, en donde queremos resaltar mucho el brillo, en su escote podemos ver una pedrería checa que es un tejido que se maneja en joyares, en joyería, pero que lo hemos adaptado al diseño del vestido. La pedrería checa en torna sol también, que es un brillo bastante espectacular y si vemos toda la malla pues es un crochet transparente, que hace ver un poco de elegancia, a la vez muestra piel, pero también está simulando una acentuación de lentejuelas y brillo en ese crochet y el corte pues es un corte sirena, con un poco de bombacho en la parte de abajo y siempre su escote corazón que hace resaltar el busto de la señorita. Muy bien, vamos contigo Fanny, con tus diseños muy nuestros y que me explicas la tela que has ocupado. Bueno, te cuento, el vestido que luce Natalia tiene dos tipos de telas, ninguna de estas es artesanal, pero las texturas me gusta que lo parezcan, yo busco lienzos de tela que sean únicos y creo a partir del lienzo que tengo, el chal, si es un chal que está, la tela ha sido tejida en telar de palanca de San Sebastián y está hecho completamente a mano y los flecos están hechos uno por uno, recortados y que tienen la soltura del mismo hilo. Ahora, el vestido me gusta porque se ve bien fresco. Sí, son vestidos que te visten mucho, si ves, no necesitas llevar como que mayor accesorio, los aretes sí, pero también son de tu colección. También son de mi colección. Excelente, bueno, continuamos entonces, hoy vamos con Joan. Bueno, hablando de fantasía, es una tela extremadamente fantasiosa, espectacular para una noche, para una pasarela, para una reina, para una miss, con una cola de cortes sesgos, es una columna cortada a la cintura con transparencia en la espalda. Este diseño está hecho para las migueleñas. Así es, a San Miguel le gusta mucho, saludas a San Miguel, le gustan mucho las telas con mucho brillo. Sí, así me han comentado. Sí, bastante. Bueno, y es que ustedes están bastante en eventos de belleza y están en todo el país. Así es. Bueno, muchísimas gracias y vamos a conocer tu trabajo, Enrique. Nos has traído un jumpsuit. Un jumpsuit, correcto. Un palacio. Exactamente. Parte de mi colección, estoy haciendo piezas más casuales, me he despegado un poquito del brillo de la pedrería. Como pueden ver, este jumpsuit elaborado en un crepe stretch, muy cómodo, con un ligero escote en la parte de la espalda, que no le quita la elegancia a la mujer. Este, mi nueva tendencia en la parte, en la parte del busto, que son láminas de, que tiene un cierto brillo, pero que no, que no le quita lo casualmente. A ver si logramos explicar. Sí, son láminas de charola, cuales yo he puesto. Ahí estamos viendo. Ajá, de manera muy simétrica, que eso ayuda bastante a moldear y a definir la silueta de la mujer. Y también en la parte baja. Sí, también en la parte de abajo quise poner un poco para que se vea que el diseño está bastante pensado. Es parte de mi nueva colección. Excelente. Y siempre tus vestidos de noche. Y claro que sí, siempre los vestidos de noche que están a la orden del día. Pero esto es para proponerle a la mujer también algo distinto. Exactamente. Sí, para salir un poquito de lo cotidiano y poder hacer otro tipo de cortes. Excelente. Bueno, esto es más que todo una muestra de lo que ustedes están haciendo. Me imagino que si se le busca en el taller, porque eso es lo que a una mujer le gusta. De repente el cuerpo uno es un poco particular y qué bendición tener a alguien que te pueda confeccionar algo a la medida, Fanny. En tu caso, tu ropa incluso me parece como para trabajo, me parece para una primera comunión, me parece que son esos eventos que uno siempre tiene. Sí, definitivamente mi ropa es bastante versátil. Los accesorios te definen la ocasión con cada uno de los vestuarios. Tengo ropa de noche también, traje uno. No hago mucho vestuario de noche, a menos que sean como por pedidos especiales. Pero sí tengo algunos en mi nueva colección, mi última colección, la llamé la firma, Fanny Salinas la firma. Y el color predominante es el blanco, son los colores tierra, los beige. Y sí, casi toda la colección está hecha para vestir de día, de tarde, incluso de noche. Como te repito, los accesorios te definen mucho para qué ocasión lo vas a usar. Te le puede dar una versatilidad. Sí. Ahora, Joan, lo que estábado viendo es que no solo te dedicas entonces al vestido de fantasía, también elaboras. Sí, también hacemos vestidos de gala. Lo que pasa es que, como todos comentábamos, que siempre te buscan por un diseño de fantasía y luego te preguntan si puedes diseñar también el de gala. Entonces, eso me ha llevado también a crear los dos conjuntos juntos y a veces se hace más completo porque te piden el de baño, te piden el casual, te piden el de gala y cerrando con el de fantasía. ¿Esto es para los eventos de belleza? Eso es para los eventos de belleza. Y también atendemos cualquier tipo de cliente que quiera llegar a probar uno de los diseños. Ok. En tu caso, pasaste de la joya también al diseño. Sí. ¿Ropa casual? Trabajamos ropa casual, de hecho también a la moda con caballeros, ropa urbana, ropa desastre. Entonces, también estamos incursionando en el diseño para la mujer en casuales, más sport, más live, más de fin de semana. De hecho, pues como mencionábamos, hemos traído solo parte de lo que podemos hacer, pero ya en nuestros talleres tenemos varias opciones y podemos diseñar libremente lo que el cliente guste. Claro, pero me imagino que lo que te atrae más es el vestido de noche. Sí. Lo que pasa es que quizás es el medio en el que más me muevo, ¿verdad? Lo que son eventos de belleza a nivel de todo el país, alcaldías, certamenes de belleza, donde diseñamos que es el vestido de opening, lo que decía Iván también hace un momento, el traje de baño y, por supuesto, la gala, que es algo mágico. Para mí en lo particular es donde uno hace el derroche de glamour, pues, donde uno pone su mayor énfasis para que resaltar los atributos de la mujer salvadoreña, esas curvilíneas. Entonces, pero de igual manera, o sea, tenemos opción, todo tipo de diseño, todo tipo de confección para lo que las clientas nos pidan, así como vestidos de novia, 15 años, ropa casual.